La conferencia que va a hacer, que va a dar Sebastián Marroquí, que es un conferencista a nivel mundial, es un pacifista, hijo de una persona que fue muy nombrada en su momento, pero que tiene una historia de vida importante, ¿no? Tiene una historia de vida que puede cambiar vidas y sobre todo a los jóvenes, yo creo que es la mejor inversión que podemos hacer, invertir en nuestros jóvenes. El día 5 de septiembre, el horario es a las 10 de la mañana, el precio de los boletos van a estar en 250 pesos, lo que vendamos ahí lo vamos a donar en causa. ¿Quién es la causa que va a beneficiarse a través de este evento? Pues es en causa, una institución sin fines de lucro, en donde tenemos como propósito ayudar a mujeres y hombres diagnosticados con cáncer en el Estado de Sinaloa, incluso también personas que están viviendo o atravesando apenas un proceso de una sospecha de cáncer. Tenemos ya 16 años trabajando en el Estado, acompañando y apoyando a estas personas que desafortunadamente tienen que atravesar por un camino con este diagnóstico. Gracias por ver el video.